¡Hola, buen día! ¿Cómo están? Bien, contentos. ¿Qué cuentan? No sé ni por dónde empezar. Por el comienzo de esta obra. Qué linda obra, qué lindo. Cuéntenos. ¿Quién convenció a quién? A ambos nos convenció la misma persona. Jimena Márquez. Y Adrián Minuti. Ahí va. Yo tuve el celular, estaba en casa y tengo un mensaje de Jimena escrito que decía tengo una propuesta para hacerte y un audio. Pero no pude ni, ya le había dicho que sí antes de escuchar el audio. Y bueno, cuando me la contó, me encantó. ¿Y de qué va este? Balbombú. Balbombú. Bueno, Balbombú es un viejo árbol que es un ombú. Entonces, como yo soy Balbis, mezclamos el nombre mío con el del y le pusimos Balbombú. Y un día llegamos, el Balbombú era un árbol que me inspiraba para componer y cantar mis canciones. En la sombra, su sombra y su naturaleza y su fauna. Y un día llegamos y estaba talado. No, pero ¿esto es parte de la realidad? De la realidad creada por la inefable mente de Jimena Márquez. Sí, qué genio. Es un recital teatral, entonces hay por un lado un disco que no se lo pierdan. Bueno, hay un corte ya que se puede escuchar que se llama Imaginación, pero es un disco, o sea, es una serie de canciones y que él va a regar a este ombú con sus canciones, a este árbol que ya no está, que fue talado. Entonces también tiene eso, ¿no? De lo que pasa cuando un árbol, cuando no está. Y el niño que estuvo por acá, me contaron. Sí, doblaje. Está de expedición por la naturaleza. Y claro, es un niño que está mucho tiempo en su casa, con pantallas. O sea, tiene muchos datos sobre la naturaleza, pero en realidad nunca tuvo contacto real con la naturaleza. Y tiene la posibilidad de ir con su madre un día de expedición, muy con su cuaderno, ¿no? Y todo atado a los datos que tiene y a anotar más datos y a buscar más datos, perdiéndose de repente de ver lo que hay. Se encuentra con Alejandro Valvis. ¿Qué pasa ahí? Y él le empieza a contar. Bueno, en realidad al principio niño tiene mucha curiosidad. Se encuentra con Alejandro, Alejandro Valvis. Es bueno. Porque siempre lo nombra Alejandro. Sí, sí, Alejandro Valvis. Que no es ni bueno ni malo, es simplemente Alejandro Valvis. Y ahí se lo encuentra y nace una divina amistad. Y creo que lo que Alejandro le va contando desde ese lugar, de estar tan conectado con la naturaleza, y también con ese decir y con ese sentir que viene un poco de la mano de lo que Jime trae, con su letra y de lo que Alejandro también siente, le va mostrando al niño cosas que creo que hoy por hoy para la familia son súper lindas y son temas que realmente es importante que hablemos y que se toquen en las obras. Entonces es divino porque es eso, no estar en contacto con la naturaleza, de valorar, de abrir la mirada a lo que hay, de que las cosas, eso que creo que hoy contaba el niño, de que no son ni una cosa ni la otra, que a la tristeza hay que darle espacio, lo que son, ¿no? De que las cosas, el poder que tiene la imaginación cuando uno está jugando. Claro. Y la fauna y la flora autóctona de nosotros, y los ritmos y la musicalidad nuestra. Está todo ahí. Está todo ahí. ¿Qué cuenta de este árbol? ¿Cuáles eran las características de este árbol? Bueno, el árbol que cobijaba a un montón de fauna autóctona, que tiene mucho que ver con el niño también, y con sus conocimientos acerca de ella, pero la falta de contacto real con la naturaleza. ¿Y cuál es el desafío de mezclar esto, la música con el teatro y hacer toda esta historia de estilo conductor? Bueno, en realidad creo que es un desafío enorme que tiene Alejandro y, bueno, y la banda, porque yo que estoy al lado ensayando, veo cómo deja todo en ese momento cantar las canciones enteras, ¿no? Porque el niño va interviniendo por momentos entre canción y canción, y muchos de los diálogos que tienen dan paso a esa canción, o le termina de explicar cosas con las canciones. Entonces, por un lado está el desafío enorme, que es, bueno, creo que es un recital, con la exigencia también que tiene, la excelencia que tiene Alejandro como artista. Y hay un ensamble porque también se creó un universo divino de la mano de Ovidio, que creó muñecos específicos y un universo específico, con Juanito Platero, el Juan que hizo también unos videos que van a aparecer, también los estandos visuales que también forman parte de la obra. Entonces, eso que, bueno, aparte estamos viendo como un adelanto, ese es el primer, lo que acompaña, que baila con la primera canción. Entonces, creo que desafíos hay muchos. Disfrute también. Nosotros venimos ensayando mucho en lo que es la amistad, que es increíble, porque yo nunca había vivido algo así, lo comparto y creo que, nunca se lo dije así a Alejandro, pero yo a Alejandro lo conozco re poquito, porque en realidad yo llego y digo, ah, Alejandro, ¿cómo está la familia? Bien, la tuya, bien, ¿cómo estuvo el fin de semana? Listo, listo. Y voy y viene el niño y comparten ellos dos casi todo el rato y se crea y está, y no rompe el personaje, el niño siempre es niño. Y se va dando una amistad que, por ejemplo, si Manu tuvo un día difícil, llega y el niño y Alejandro lo contiene. Es una cosa que nunca, no sé si tiene explicación, pero funciona, funciona mucho. Yo nunca había vivido algo así. Bueno, yo nunca había hablado, y bueno, a veces hablo por WhatsApp con el niño. También, claro, tienen un... En otros momentos, sí hay que hablar con el niño. Bueno, es la comunicación de moda de hoy, ¿no? Claro, habla con el niño, sí, pero, por ejemplo, me pregunta a mí, Manuela, ¿no sabés si el niño va? Si el niño le contesta. Es espectacular. Y no hay interferencia, es increíble. Entonces el tiempo rinde de una manera... ¿Y cómo vivís vos la experiencia, Alejandro? Estoy en el medio de ella todavía. No podría decirte cabalmente. Por lo general, estas cosas tan trascendentes e importantes, uno necesita el diario del lunes y todavía estamos... Todavía es viernes. No, pero ¿sabés qué? Hay una cosa que dice Alejandro también, que es cuando, en un momento, que da pie a la imaginación ese temón, que dice, cuando uno juega o crea, hay que creer, ¿no? Entonces cuando uno juega a hacer otra cosa... Para poder divertirse. Para poder divertirse. Hay que creerte el cuento. Hay que creer, y el pensamiento y la imaginación son fuerzas muy poderosas. Entonces, creo que lo que pasa con el niño también es eso, y Alejandro cree en el niño. Profundamente. Profundamente. Ay, qué linda. Es una obra que además arranca en pleno comienzo de la primavera, ¿no? ¿Tiene algo que ver con esto o no? Bueno, tiene que ver. Hay una canción del disco que es justamente enfocada en la primavera, que quedó hermosísima, finamente escrita, muy, muy, muy hermosa, con una ternura hermosa. Y la producción musical que estuve yo hace poco con Nahuel Ventancur aquí, bueno, fue él que produjo todo el disco y la musicalidad y la orquestación de todo. Y recrear la primavera con sonidos. No, ha sido toda una cosa muy hermosa, todo un camino. Realmente, claro. ¿Y el niño se anima a cantar en algún momento? Dios, gracias, ¿no? Dios, gracias. Es suficiente. Claro, porque él tiene un tema que siempre tiene el mismo tono. Hoy estuvo con Marcel charlando sobre eso, pero tal vez puede ser más adelante. Sí, estábamos viendo a ver si el niño podría cantar de solo el primo. Podríamos probar. Es que Manu nos contaba cómo le llega la convocatoria y que cuando le llega el audio y el texto... La verdad, dijo, sí, antes de ver. ¿Cómo te convenció Jime a vos? ¿Cómo fue? Claro, nosotros ya teníamos con Adrián Minuti en la mente desarrollar el proyecto, ¿no? Pero simplemente teníamos la idea de hacerlo. No sabíamos qué íbamos a hacer. La que viene a cambiar eso es Jimena, porque es un cerebro con una tormenta de ideas constante. Sí, sí, una potencia ahora. Y que nos conocemos hace un montón de años. Sabe bien quién soy, sabe perfectamente quién es Manu. Y cómo es hablar de esas piezas, ¿no? Claro, y qué hacer. Porque yo quería hacer un recital para las infancias, como se dice hoy. Pues desde que salió nuestro disco El Gran Pez, que no fue un material ni concebido ni producido en esa clave. Sin embargo, en estos años me sucedieron cosas muy, muy hermosas y significativas con respecto al material ese con las infancias. ¿Vos sabés lo que una personita chiquita así venga y te muestre su verdadera pasión por lo que vos hacés? No tiene, no existe otro regreso mejor. No hay explicación. Además, cuando te viene a decir es puro, es transparente lo que te interesa, de verdad. No tiene dobleces, no tiene envuelta, no tiene chulnés. Claro, nada. Es una línea recta hacia sus sentimientos. Y eso me conmovió desde siempre. Entonces estaba pendiente eso. En algún momento íbamos a concretar la producción de un material pensado en esa clave. Pero bueno, pasaron un montón de años hasta que con Adrián nos pusimos la pila y aparece Jimena con la idea. Tiene canción para las caídas, la canción de las caídas, la canción para soltar, que es una canción para que no le pese tanto a la mochila al niño, por ejemplo. Que suelte las cosas que ya no quiere. Que suelte las cosas que ya no quiere. Que necesita. La imaginación. La canción de la mulita no binaria que es espectacular, que habla de esto, de que la vida es un tornasol, que no es ni una cosa ni la otra. Porque el niño también dice pero si es lindo o feo el día, la noche y en el medio otras cosas más. Porque en la vida no es ni puede estar triste o alegre que en el medio un montón. El baile de disfraces. El baile de disfraces de la fauna. Es un baile de disfraces organizado por un carpincho amigo mío que se llamaba Miguel y que invitó a toda la fauna autóctona. Entonces animales disfrazados de otros animales. Y Alejandro Barbi se disfrazó de peludo con un latón. Y el niño le dice pero con un latón tú que sos enorme obviamente que todo el mundo iba a saber que es Alejandro Barbi Bueno, ¿ves que hay que creer? Claro. Él explica pero claro cuando uno juega también, ¿no? Claro, claro. ¿Dónde se va a poder ver la obra? En la Zabala Purís. Encima. Otro lujito. Ah, qué lindo. Y son funciones dobles durante cinco días. Una a las 15.30 y otra a las 17.00. Desde el 21 al 25 inclusive a las 15 y a las 17.30. Para mí con todo esto que ya nos contaron me parece que se quedan cortos. Muy cortos. Me parece muy cortos. Esto da para mucho más. Y ojalá que sea así. Bueno, no sé si ahí pero también. Estamos armando una girita. En realidad se están armando un montón de cosas alrededor de estas fechas. También pensando en julio del año que viene. O el interior. Se están armando las cosas todavía. Qué lindo. Las entradas por Ticantel, ¿verdad? Sí. Bien. Divino, la verdad. Un placer. Bueno, repetimos entonces del 21 al 25 de septiembre hay dos funciones 15 horas y 17.30 en la Zabala Purís. Las entradas en Ticantel. Perfecto. Éxito. Gracias. Pausa.